El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. En este domingo en que hacemos memoria semanal de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también homenajeamos a la Madre de Dios, a la Virgen María, en este mes especialmente dedicado a ella, haciéndole entrega de nuestro afecto por medio de las flores espirituales. Venid y vamos todos con flores a porfía. Con flores a María, que Madre Nuestra es. Con flores a María, que Madre Nuestra es. Por ellas te rogamos, si cándidas te placen, las que en la gloria nacen, en cambio Tú nos des. Venid y vamos todos con flores a porfía. Con flores a María, que Madre Nuestra es. Con flores a María, que Madre Nuestra es. Virgen María, en este mes especialmente dedicado a honrarte, te pedimos que nos acerques más a Jesús, que tu súplica ante el Padre transforme nuestro corazón para que sea más parecido al de tu Hijo. Recibe nuestra oración para que se haga realidad el deseo de amar más a Dios y a nuestros hermanos. Rezamos respondiendo a cada invocación, ruega por nosotros. Ciudad de Dios, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Gloria de Jerusalén, ruega por nosotros. Tabernáculo del Altísimo, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y que se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu Santo Creador y permaneciste siempre Virgen. Recibe el saludo del Ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Oremos. Dios eterno, concédenos gozar de la salud del alma y del cuerpo y que por la intercesión de la Virgen Santísima podamos ser librados de las tristezas de este mundo y nos des la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se vuelve nuestro rostro a ti, María. Por ti claman los hijos de los hombres. Tu nombre llena el mundo de alegría. Los pueblos tienen sed de tu presencia. Queremos ver tu rostro y quedar limpios. Saciarnos con el brillo de tus ojos. La luz iluminó nuestro camino. A Cristo nuestro hermano diste al mundo. El Rey se enamoró de tu hermosura. Te puso una corona de justicia. Tú tomas nuestra mano y nos levantas al trono de la gracia de tu Hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. 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 Adiós, 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 oh madre mía, adiós, 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 oh madre virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides delante de Jesús, adiós, oh madre mía, adiós, 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 oh madre mía, adiós, adiós, adiós. Bendita a vosotros, con gloria está María, con gloria está María, que va en nuestra luz. Bendita a vosotros, con gloria está María, con gloria está María. Bendita a vosotros, con gloria está María, que va en nuestra luz. Bendita a vosotros, con gloria está María, que va en nuestra luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!